¡Suscríbete! 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 ¡Lugar, Lóminés! ¡Bravo, bicho, bicho! ¡Suscríbete! ¡Bajo, bicho! ¡Vámonos! ¡Bajo, bicho! ¡Bajo, bicho! ¡Bajo, bicho! ¡Bajo, bicho! ¡Por ahí! ¡Morra! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Los cambios no van a tener saliendo todos. ¿Cuál es el cambio? ¿Por quién? ¿Llego adentro? ¿Llego adentro? ¿Llego adentro? ¿Llego adentro? ¡Listo! ¡Lep! ¡Bien, bien, bien! ¡Era ahí! Un poquito hacia la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te comiste la expulsión allá y cobrás todo al revés! La expulsión de allá te la comiste, era roja chabón, no te voy a hacer nada, se calla, no le jodas hablar Ahora pues lo hacemos Dale Manu Aguantala, aguantala Venale Me pide el cambio Buen cambio Voy Creo Mejor que salga Dale, fue, chita afuera Dale, chita afuera Dale, chita afuera Lucho de arquivo Seguro de fija A la mano No se me quiera de ser Lucho de fija Me salga vibe, güero, y trabajo por el duque Vale Vibe, vibe, venga Salí, voy a parar Gracias. 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 No hay nadie! Está bien Talking runs! Bien, Sansa! No, no, no. ¿A quién le sacás a Marisa? ¡Gol! ¡Viva! ¡Ew! ¡Flaje! 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 ¡Santa! 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 ¡What up! Che, que el Pate está con aire El Pate está con aire ¡Dale! ¡El hermano! ¡Está pegado el tiempo! Chino, salí, no te dejes salir. Dale, dale, jugá. ¿Vamos a jugar o qué? ¿Qué pasa? Es placer. Agarrillo. ¡Valu! ¡Vale, guacho! Andá, si te dice que te vaya. ¿No se entiende que te vete a la chacho, boludo? Todas las partidas tienen una carrera distinta este tipo. Siempre te tiene que venir a llevar afuera vos. No te la bancás solo, boludo. No puede ser que pillás todo el tiempo y estás pillando tu puta. ¿Por qué no pasó eso? Lo mismo. Los palos no nos volvieron. Amigos, para aquí traen... Pero nadie nos putió, nadie nos putió. Pará. Pero bueno, estamos juntos, ¿no? Ya sé, ya sé, pero nadie nos putió. Pero los parió yo, no, ¿eh? Dale, cabrón. Dale, dale. No, 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 no. Nadie te va a pasar respeto, juez. Esa es la única realidad. Podemos pedir. Con los jugadores no pasa nada, boludo. Es un partido. Pero con el lado, es un partido. Se comenta como el horto. Dibutí, adiós. ¿Cuánto queda? Queda, queda, queda. Pesiona, pesiona, Pipe. ¡Buena! Sos vos, Fesos. Excelente. Tiempo, tiempo. Otra cosa. El otro y vos lo mismo para atrás. Está rojillo. Está rojillo. No ha colojado de nada. Sí. ¡Ey! Ts, 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 ts. Ts, 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 ts. Ts, 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 ts. Ts, ts, ts. ¡Fee! 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 ¡Seamos inteligentes también nosotros! ¡Dale! ¡Fee! ¡Alantate! ¡Alantate la barrera! ¡Mira la distancia que hace! ¡Mir! ¡Bien! ¡Sí! ¡La buena, la buena! ¡Bien! ¡No puse nada! Vate! ¡Vete ahora! ¡Vale, Manolo! ¡Dale! ¡Queda! ¡Queda! ¡Dale, Luca! ¡Dale! Sí, Luca ¡Dale! ¡Aguantá, aguantá! ¡Explente! ¡Palante! ¡ være, pendejos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aca, aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Aca, aca! ¡Llegás, llegás! ¡Llegás, llegás! ¡Regular, regular! ¡Regular, regular! ¡Llegás, google! ¡Dormo yo, dormo yo, dormo yo, dormo yo! ¡Eh! ¡Arco, arco! ¡Corre, corre! ¡Vamos! ¡Am admittedly! ¡Ah, bueno, relato! ¡Aguante,avam Shawn! ¡Llegás, moving! ¡La friend Noviez! Gracias.